Durante el periodo vacacional de verano, la escuela primaria Juan Enrique Pestalozzi y el centro integral Vicente Suárez fueron dos de los planteles en Saltillo que resultaron severamente afectados por los constantes robos. A pesar de esta situación y de que sus instalaciones no están en óptimas condiciones, los padres de familia y maestros estuvieron de acuerdo en que los alumnos iniciaran de manera formal el ciclo escolar. En el caso de la primaria ubicada en la colonia Ojo de Agua, desde que colocaron la caseta los robos cesaron. Sin embargo, aún no se terminan de realizar las reparaciones, pues los salones aún no tienen chapas nuevas y falta reponer las sillas que se llevaron y reparar otra parte del mobiliario. La Secretaría de Educación y la Oficina Regional del Nivel ya acudieron a realizar una evaluación de lo que se necesita en el plantel. Mientras tanto, les colocaron una bomba temporal para que tuvieran el servicio de agua potable. De acuerdo a los padres de familia, los daños que los amantes de lo ajeno ocasionaron en esta escuela ascienden a cerca de 200 mil pesos. También el Centro Integral Vicente Suárez ha sido víctima de los ladrones, quienes han ingresado constantemente en los últimos cuatro meses. Salimos en ceros otra vez porque una semana antes de salir de vacaciones, fuimos otra vez presa de los amantes de lo ajeno. Vinieron y nos robaron la bomba del agua, bomba que nos acababan de poner en el mes de mayo. En el mes de mayo, entraron nuevamente y se llevaron el cableado, que en mayo lo habían puesto. Entonces, iniciamos esa semana sin agua y sin luz. Incluso, días previos al inicio de clases, de nueva cuenta un grupo de personas ingresó a vandalizar las instalaciones, dañando las oficinas de la dirección, además de otros salones. Créanme que todos los días entran los muchachitos a pedrear. Teníamos hasta la semana pasada 25 vidrios quebrados y ahora volvieron a quebrar otros cuatro vidrios. Vienen únicamente a ser de solos porque ya cosas para robar no hay. La semana pasada tuvimos reporte de algunas escuelas que habían sido afectadas por gente y luego inconsciente que obviamente no tienen ningún interés en que toda la inversión que hacen padres de familia y alumnos para dar un inicio de clases esté exitoso, pero se les detuvo a las personas, por ahí les pasamos los datos porque van a tener que reparar los daños a las escuelas. En este plantel ubicado en la calle Felipe Berriozábal, tanto padres de familia como elementos de la policía municipal han apoyado para dejarlo en óptimas condiciones y que así los niños y niñas puedan tener un lugar digno donde estudiar. La policía reparó una escuela por completo, viernes y sábado. Vicente Suárez, ¿verdad? Cuando nos hicimos una cooperación, la habían vandalizado. En esa escuela se hicieron diferentes acciones, nosotros nos enfocamos en pintar el patio de juegos, ponerles ya sabes juegos a los niños en el piso, hubo otros compañeros que pintaron salones, otros compañeros que pintaron los barandales, otros que soldaron protecciones para reforzar la seguridad dentro del plantel escolar. Con imágenes de Miguel Osorio, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez. ¡Gracias!